Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis chicos y chicas menores, me alegra iniciar esta nueva semana junto con todos ustedes para aprender de estas extraordinarias historias sobre el gran universo que Dios ha creado para cada uno de nosotros, así que les deseo una feliz semana. Pero antes vamos a nuestro pequeño espacio de mensajitos, así que quiero desearle un feliz cumpleaños y enviarle un abrazote de oso a la princesita Lisette Noemí que está cumpliendo 10 años, ella es del puerto de Tampico, México y este saludito va de parte de sus papás y hermana que la quieren mucho, que Dios la siga bendiciendo en su vida. Y ahora sí para hoy domingo 13 de diciembre el versículo dice así, eres un pueblo santo y perteneces al Señor tu Dios de entre todos los pueblos de la tierra, el Señor te ha escogido para que seas un pueblo único, un pueblo suyo. Deuteronomio 14.2 Y la historia se titula Única e Interesante. ¿Te gustaría ser una persona única e interesante? Existen 40.000 especies de arañas especializadas en tejer sus telarañas para atrapar y comer a cuanto insecto u otro animal puedan como buenas carnívoras. Hay una sola que se comporta diferente. Esa rara y pequeña araña de color rojizo y peluda se llama Vanguera kiplingui. Se la ha encontrado en México, Centro y Sudamérica. Es vegetariana. No come insectos u otros animales. Por lo tanto, no tiene que tejer telaraña para cazar. Come las hojas o los brotes de los árboles, preferentemente acacias. Es capaz de devorar las hojas en cuestión de minutos. Aunque la vaguera kiplingui no se comporta como las demás, aún es una araña. Su comportamiento y estilo de vida la convierten en una araña única en su especie, que ha atraído la atención de muchos investigadores. A muchos les parece interesante porque es única. Cuando estás con tus amigos o amigas, quizá desees parecerte a ellos o a ellas. Porque piensas que si no haces lo mismo que ellos, si no te vistes y hablas como ellos o ellas, ya no te dejarán pertenecer a su grupo. Pero Dios enseña que vale la pena ser diferente. Eso no te resta valor. Al contrario, atreverte a ser diferente en tu vestimenta, vocabulario y comportamiento te convierte en un ser único. Los que se parecen a los demás y hacen lo mismo ya no son interesantes. Son del montón. El secreto está en amar a Jesús con todo el corazón. Eso convierte a cualquiera en un ser único e interesante, que no atrae problemas, sino muchos amigos y amigas y muchas bendiciones. Que tengas un feliz domingo. Se despide tu amiga linda. Nos vemos mañana. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail punto com. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.